Hola, hoy veremos por qué los judíos tienen esa reputación de tener siempre tanto dinero. Antes que nada, te invito a ver los demás videos de este canal y a suscribirte si te interesa el contenido. Sin nada más que spamearte, continuamos con el video. ¿Qué haces con el dinero? Normalmente los judíos reciben herencias muy jugosas, pero ellos no viven de eso, sino que también la invierten y la hacen crecer. Se recalca el importante trabajo de traspaso de información entre padres a hijos y también entre la misma comunidad judía. También desde pequeños es obligatorio leer dos de sus libros más sagrados. Uno de ellos es la Torah y el otro es el Talmud. En estos libros milenarios podemos encontrar consejos de finanzas e inversiones. Rebizak hablaba sobre la regla de los tres tercios, que deben poner el dinero en las tierras, en los negocios, y tener un monto en el bolsillo. Cuando habla de las tierras, por ejemplo, si se adquiere una vivienda, el alquiler va a ser constante, pero la ganancia puede ser mucho menor que tener un negocio. Pero el dinero de ese negocio no es tan estable como el de las viviendas. Y el tercer dinero tiene que estar en tu bolsillo para algún imprevisto o para una nueva inversión. También es muy común ver que los judíos no gastan su dinero en cosas temporales. Es más, hacen todo lo contrario. Vender todo lo temporal para comprar cosas que den dinero, como acciones o como habíamos dicho antes, las viviendas, las propiedades, para alquilarlas luego. Entre nosotros puede ser, oh, qué gran inversionista, pero para ellos es su religión, es su día a día. La importancia de emprender. Para muchas religiones, tener dinero de más está mal visto. Pero para los judíos en su religión, mientras más rico seas, más puedes ayudar al prójimo y más te acercas a Dios. Los judíos ven como lacra a una persona que quiere trabajar para otra persona el resto de su vida. Ellos siempre fomentan los negocios personales y las inversiones. Para ellos lo más importante no es acumular riquezas, sino invertir y crear fuentes de dinero. Tener buenos contactos. Los judíos sufrieron una dispersación por todo el mundo, pero ellos no lo vieron como algo malo, lo vieron como una bendición, porque es una oportunidad más para hacer negocios con familiares de diferentes países. Quizás muchos lo saben, pero la famosa red social de Facebook tiene como propietario un judío. El valor del conocimiento. Los judíos no acumulan el dinero, pero sí acumulan mucho conocimiento, porque el dinero lo puedes perder de la noche a la mañana, pero el conocimiento nadie te lo va a quitar. Y si pierdes tu dinero de la noche a la mañana, y sabes cómo hacer dinero, vas a poder hacer nuevamente dinero. Existen dinastías muy famosas de judíos, de gente muy millonaria. Como dato curioso, el 25% de los premios Nobel son judíos. Espero que te haya servido mucho y puedas adaptar estos pensamientos a tu religión o forma de vida. No olvides suscribirte a este canal para más contenido. Y nos vemos en el siguiente video.